Vamos a ver Vamos a ver ¿Quién nos ganan? Atacad este objetivo No lo tengo en privado, ¿no? ¿Por quién estoy? Yo no estoy con nadie de los que conozco Vaya puta mierda, coño Hay un churrón de gente que conozco Y no estoy con ninguno Voy a poner una ahí Bien, un poquillo dobladillo Pero bien ¿Eh? Creo que eso no lo puede quitar Uy, aquí hay una niebla que flipa Ah, es un bote de un montón Pies grande Ya sabe lo que dice En el que tiene pies grande Tiene la suña grande Vamos por aquí Pero no me pegues Tiros, coleguita Buah, no me ha matado ni uno Se me ha ido la pinza De conquistar, conquistar y conquistar Vamos, pie grande Vale, tío No te quedes ahí apalancado Escuchad El objetivo Charlie Está neutralizado Pope, Pope Entro, Pope Entro, Pope Se ha tomado el objetivo Alpha Vamos a matar a mí también Me cago en Martín Y en Martín San Marcos 5-0 lleva ya, tío He puesto radiofowl por ahí Por su base Por su base No, no, no Que me encuentro aquí uno y me estoy arrascando la ceja Tío, este entrecejo de garulo Me cago en su puta madre Y ahora Ya tenemos el control del objetivo bravo Pero que no, hostia Joder, tío, que manta soy Me cago en su puta madre 30 de vida Ah, bueno, la habéis cargado vosotros Ah, no, no, está arrastrándose por ahí Elías se llama Alguien lo ha hablado Acabamos de neutralizar el objetivo alfa Tenemos el objetivo alfa Que os den, aquí tenéis las granadas Me dan la fe como cabra Está esperando la araña Que pase la mosca No hay moscas, no hay moscas Es que estoy ahí en el T4, tío A ver si viene alguien Y le peto el orinoco Eh, han tirado ahí una granada Ope, ope Este, no puede ser Vamos a conmigo Que yo voy a seguir aquí Atención, sea que es una lucha de un objetivo Charly Paquín, necesito ayuda Eh, que viene un mojón de género Presidente ¡Perfecto! ¡Joder, aquí vienen! ¡Y me toren! ¡Que no, tío! ¡Que va! No sé ni para qué disparo Ni les doy Dos disparos antes de que no me diera ninguno Indirecto, es forzado Seguro la escopeta ¡Oh, he matado a uno sin quererlo! Ahí está Ese, ese, Pope Ese me ha matado a mí No hay más Iba acompañado, pero Ha fallecido ¿Quién es detrás mía? ¡Qué cosquero el Martínez es exagerado! Martí mata que no veas, tío Yo he visto ahora mismo Que una ráfaga limpiaste a uno Pero casi gratis, ¿eh? ¡Oh! ¡No la cobraste! ¡Ya te digo yo! ¡Ya te digo yo! ¡Joder, acaba con más bajas que altas! Ah, pues no sé cuál usa él, ¿eh? No es metal, pero que eso es la posición, si yo puedo probar el saco lo más tolerado Acabamos de hacernos con el objetivo alfa Aquí está tu munición Ah, me han matado, tío, debajo de bravo El afilador Tío, 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 tío Tío, tío Han matado a pie grande Españoles, pie grande, a muerte Ah, que hijo de puta el Rocky del 81 es más viejo que yo, este pollo, no sé cómo hace esa pirula Que equivoque, no me jodas Ah Otra vez Están en B Voy por ti Ahora Ahora lo marco Han pasado por abajo Y se revive Tu culo te ha roto Atención, se ha neutralizado el objetivo alfa Me han dejado el culo Me han dejado el culo Me han dejado el culo atrofiado, tío Un 3 de vida, algo así que me han dejado Marti, 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 Marti Ah, me han matado yo, Marti Ahí me han matado el afilador No lo había dejado pegado ya Me ha quemado Ah, que hay un C4, hay una Claymore y todo, no podéis pasar No vais a poder pasar Anda, afilador macho, siempre el afilador No podéis matarme a otro, tío Más gente Hemos neutralizado el objetivo alfa Acuna, matada Y vais a ser feliz ¿A quién estamos matando? No sé ni contra quién estamos jugando Atención, quieto, paso el objetivo, bravo Atención, quieto, paso el objetivo, bravo ¡Ay, guau! Toma Hay otro más Hay otro más Ni no ni no ni no ni no ni no ni no non ¡Pero que se me pierda! Y no dispara Esto es interesante Ahí esta Se la llevo el martín Se me ha quedado tostado, tío, bueno, ciento cincuenta o diez, bah, puta mierda.